PORTALESAS 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 ¡PORTALESAS PORTALESAS Hey, ¿qué tal gente? ¿Les gustó el video? No olviden dejar sus likes Y principalmente sus preguntas Para que nosotros podamos leerlas Y todo eso Déjenlas, denle like a este video Síganos en nuestras redes sociales Y me despido, Bolly, por ahora Los miro, los guachos Los veo para la próxima ¡Hoy!